La certificación forestal ayuda a mejorar la economía de la zona, ya que provocará que haya mucho más trabajo en estas fincas, ya que compensa los trabajos de regeneración que tenemos que hacer en estas fincas para salvar el acorrocalo. Creo que hay que conservar estos bosques porque debido al abandonamiento de estos bosques hay mucho riesgo de incendio, sobre todo en esta zona, y luego que se han perdido totalmente todas las actividades forestales, agrícolas y ganaderas en esta zona. Yo creo que tendríamos que recuperarlo.